La luna fue testigo. El otoño cortejó la huida. Desde el fondo de los árboles el hechizo se filtró entre la brisa. Nadie te amará más que yo. Las palabras treparon por el pecho del hombre hasta posarse en el centro del tórax, oprimiendo el corazón. Algunas, desorientadas, avanzaron más hasta endurecerse en los músculos y tendones de los hombros. Otras pocas, impertinentes, continuaron un camino hasta perforar sus tímpanos y hacer eco en las profundidades de su mente. Después de mucho tiempo, ya con ganas que cubrían sus pensamientos, sus miradas se cruzaron nuevamente. Desde el fondo del alma de aquel hombre, el hechizo se filtró entre sus labios. Nadie te amará más que yo. Paralizado, giró para escapar y tropezó con su propio reflejo en la ventana. La primavera acogió el encuentro. Sonrió. Una emoción fugaz se apropió de su cuerpo. Sus ojos se dilataron. Tuvo una revelación. Se levantó. Tomó una lapicera. Y en un papel escribió. Yo soy alguien. Y me amo. Lo dejó junto a ella. Y se fue. Cuando caen las hojas, Pablo Montemurro.